Aquí está Jacqueline haciendo tortillas para comer, porque después les voy a desayunar. Voy a voltear a los dedos. Ya lo volteé, miren. Estoy haciendo tortillas para que desayunen. Así lo hacen en mi pueblo. Estoy en mi casa haciendo tortillas. Y luego no me salen bien las tortillas, porque apenas las estoy apriendo. Así me quedé aquí, miren, amigos. Aquí está mi teléfono de tortillas. Miren, aquí está. Y voy a agarrar una tortilla para que lo coman con salsa. Aquí está mi aguacate. Vamos a dejar esto aquí. Uy, se pega mucho. Pues está bien rico el aguacate, con su sal, su salsa, todo eso, amigos. Pero, aquí está muy duro para poner. Ahí está. Y aquí también estoy tomando café. Miren, aquí estoy tomando café, ¿se vieron? Y mi frijol. Miren, amigos. Y tengo mi salsa, de esos que pican muy fe. Y aquí le voy a echar salsa a mi tortilla, amigos. ¿Cuál le echaré? Porque pican muy feo. Es que yo lo hice también. Como es una salsa macho. Así le dicen en mi pueblo. Que rico, amigos. Como que está picosa. Miren, aquí hay mi salsa leche. Chile, puya, del que pica. Le he hecho una bolsa. Y jitomate. Y tomate también. Pero pica re que te feo, en serio. Miren, aquí tengo esta salsa verde. Le he hecho puro chile. Sí, pero le he hecho mucho chile. Y jitomate. A ver, aquí está la sal. Y aquí está mi queso. Miren, amigos. Aquí está mi queso oaxaqueño. Que es este. Pero ya lo comí. Y, ¿ya vieron? Cuesta 27 pesos. Y está grande. ¿Ya vieron? Ya en México no lo venden. Aquí sí lo venden. Bien barato todo. El queso está bien rico. Y aquí está mi queso que comí apenas. ¿Ya vieron? Y aquí está el aguacate que es que todavía no lo rompemos. Y seguimos volviendo las tortillas. Y vamos a hacer más tortillas. Miren. Miren por acá. Agarran una marchita que el primero lo mueven. Sí. Después agarran así. Lo ponemos para acá. Está volteado. Lo vamos a hacer así. Miren amigos. Vamos a voltear a la tortilla. Ponlo así y vamos a ponerlo hasta allá. Agarre la tortilla. Se rompió la tortilla, amigos. Se puso dura la tortilla. ¿Vieron? Vamos a intentarlo otra vez porque se me rompió la tortilla. Les digo que no sé aprender a moler. Que no estoy aprendiendo. No sé moler, amigos. Ya ahorita que estoy aprendiendo a hacer las tortillas. Quiero que se suscriban a mi canal. Que se llama Yatellini Forma. Y le mando saludos a todos allá de México. A todos los que se han inscribido en mi canal. Todo eso. Y a los que no suscríbanse o denle like. Por favor. Para que me ponga feliz así, amigos. Otra vez me quedó delgada la tortilla. No me quedó delgada la tortilla. No me quedó delgada la tortilla. Y a los que no. Y a los que no suscríbanse para que les dé un comentario. O lo que sea. Pero suscríbanse. Feliz Navidad a todos los suscriptores. Y a los que no. Pues feliz Navidad. Y los quiero mucho. Soy parte de Jacqueline y Forma. Y adiós. Cuídense mucho. Adiós.